Voy a darle un cariñito al policía para que no me ponga una multa. Veamos la reacción de las personas. Caballero, ¿se dio cuenta ya? La infracción que ha cometido, mire, aquí dice no estacionar. Voy a tener que hacerle una citación porque usted ha cometido una infracción. Buenas tardes, niña. Toda esta zona aquí no se puede parquear, dice no estacionar. Por lo tanto, no se puede. ¿Cómo no? Caballero, señorita, aquí siempre está dos letreros. Compañero. Venga, venga. Tenga la bondad. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, señor, siempre... Tenga la bondad, compañero. Atienda a la señorita, usted sabe que esta zona aquí es no estacionar. Atienda a la señorita allí. Yo voy a hacerle una pequeña... Una citación para... Ok. Ok. ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡No, Marlás, ese pobrecito! ¡Ya no! Es una broma, es una broma. Tranquilo, mamá, compañero, es una broma. Mira allá la cámara. Allí dice, no estacionar. Toda esta zona es de no estacionar. Usted está cometiendo una infracción de tránsito. Ustedes quieren hacer lo que sea porque son policías. ¿Cómo señora lo que sea? Pero usted está cometiendo una falda aquí. Usted está cometiendo una infracción. Una infracción está cometiendo, señora. Yo, mire, aquí no hagamos una cosa. Yo voy a proceder lo que dice la ley. Voy a citarla, señora. Voy a hacerle una citación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Usted también está cometiendo una infracción aquí. Aquí está el letrero que dice no estacionar. ¿Qué dice? Compañero, venga, venga. Atienda a la señorita allí. Usted sabe que está cometiendo una infracción. Ella, tanto como la señora acá. Yo voy a proceder a hacerle... Voy a proceder, señora, a hacerle lo que dice la ley. La ley es clarita, ¿no? Entonces voy a proceder a hacerle una citación por la infracción, señora. Vamos, sí, voy a hacerle la citación. No. ¡Yay! ¡Sí! Jajaja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jajaja. 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 Ja, ja. Tienes un tema. No, no. No. No me voy a hacerle la broma. es una broma, mire la cámara que está allá, una broma, saluda la cámara, saluda, saluda todo está, todos estos carros, los que están aquí, los que están aquí, los que están allá señora, todo el tiempo, todo el tiempo señorita, todo estado, usted también ha cometido una infracción con su carro allá, compañero señorita, señorita, esto es, mire aquí sencillamente voy a hacerles una citación nada más compañero, por lo que sea con la señorita allí, está en todas estas zonas no estacionarias no se preocupe, no se preocupe, voy a hacer una pequeña citación, mire la ley es la ley y yo tengo que hacer cumplir la ley no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, yo voy a hacer una pequeñecita usted me da un besito, un piquito y mire, yo le rompo la, pero si, tranquilo, no se preocupe mire, un piquito y yo le rompo la infracción pero lo que le puedo dar es una de las megas no, claro, no hay problema entonces, a ver mire, esta es una, es una broma cámara, quedó grabada, quedó grabado a ver, vamos a ver